Buen día de nuevo para todos ustedes. Buen día, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Inalicio? ¿Todo bien? Venme, por suerte. Bueno, ¿estás cómodo? ¿Estás tranquilo? Muy cómodo, muy cómodo. ¿La extrañás a Caro? Muy tranquilo. Mirá, la verdad que Caro es una excelente, excelente periodista, pero siempre un gusto estar con vos, siempre un gusto charlar. Muy bien, muy bien. Levantarse temprano para venir acá a estar con todos ustedes. Qué lindo, ¿no? Muy bueno. Obviamente, Caro tiene prioridad antes que vos, ¿no? No, sí, sin duda. Que te quede claro. Sin duda. Bueno, le mandamos un beso grande a Gaby, ¿eh? Sí, un beso grande a Gaby, que se recupere. Estamos todos haciendo fuerza por ella. Le dijimos a Gaby, ¿no? Vengas, Gaby, recuperate bien. Gaby viene y le agarran recaídas. Gaby es workholic, adicta al trabajo. Claro, tal cual. No puede hacer reposo. Así es. Así que ahora se va a tener que cuidar. Bueno, ayer hubo, la semana comenzó con repercusiones del lanzamiento de José Alperovich como candidato a gobernador, hubo algunas acciones en la Casa de Gobierno y también en el Partido Justicialista donde se tomó en cuenta la licencia que había pedido Beatriz Rosqués como presidenta del partido y en esa reunión tuvimos la oportunidad de nosotros de dialogar con el vicegobernador Osvaldo Jaldo que luego de la conferencia de prensa que dio, nosotros logramos en un apartado, José, hacerle algunas preguntas más puntuales sobre lo que había manifestado el senador Alperovich, sobre las decisiones que estaba tomando el gobierno y lanzó algunos conceptos bien interesantes. Lo vemos. Lo escuchemos, ¿crees? Dale, buenísimo. Yo lo que creo que él ya venía pronunciando, lo que ha tomado es la decisión y en eso nosotros somos muy respetuosos. Lo que sí, yo entiendo que él ha sido gobernador 12 años por el partido justicialista. Me parece que lo normal, lo lógico, por una cuestión de coherencia, de agradecimiento al PJ, tendría que haber intentado volver a la gobernación por el partido justicialista. Pero bueno, cada uno son, digamos, toman decisión y en ese sentido somos muy respetuosos nosotros. ¿Qué van a extrañar de Alperovich a la hora del armado electoral? Bueno, la verdad que siempre quienes armábamos eran los que estábamos a la vuelta, así que mucho no vamos a extrañar. Perfecto. ¿O sea que él no participaba mucho a la hora de encarar las elecciones? Lo que yo he dicho. ¿Quiénes armábamos eran los que estábamos a la vuelta? Algunos dicen que puede perjudicar al peronismo, que vayan por separado, usted junto a Mansur, contra Alperovich y que podría beneficiar, por ejemplo, a Cambiemos. Bueno, eso se verá con el tiempo. Uno no puede hacer pronósticos faltando 10, 11 meses para las elecciones. ¿Pero se piensa en eso? ¿No lo estudia? ¿No lo habla? ¿No les preocupa? A ver, si usted me pregunta, lo ideal es que el partido justicialista hubiese seguido unido. Pero acá la ruptura con Alperovich es total, él va por otro lado. Nosotros nos quedamos en el partido justicialista, en este partido justicialista que le ha permitido a él ser gobernador, en este partido justicialista que le permitió a Beti Alperovich ser senadora nacional, ser diputada nacional, y este partido justicialista que le brindó todo pidiendo nada a cambio. Nosotros seguimos defendiendo el partido justicialista, y esta no es la primera vez que llegan por el PJ y luego se van a otro espacio político. Muchos dirigentes peronistas ya repitieron la historia que hoy estamos viviendo, por eso la verdad que no nos sorprende. ¿Cuál es la diferencia de concepto a la hora de pensar las políticas con el senador Alperovich? Yo la verdad que no converso hace tiempo con él, yo pasaron casi 3 años, yo no sé qué estará pensando él ahora, nosotros con el gobernador Juan Manzur estamos abocados a gobernar la provincia, a gobernar en un momento muy especial, muy particular, en lo político, con un gobierno nacional de un signo opositor al nuestro. Y en lo económico y social, nunca hemos visto un índice de inflación, tenemos el índice de inflación, uno de los más altos del mundo. La Argentina el año pasado y este año fue el país que más se endeudó en el mundo, y en ese contexto hoy nos toca gobernar con Juan Manzur, así que nosotros vamos a seguir abocados a esa tarea. Una última, él, durante la entrevista con la Gaceta, lo definió a Juan Manzur como un gran dirigente, y luego enlistó todos los cargos en los que compartieron, después cuando le preguntaron por usted, lo definió como un funcionario, y luego enlistó todos los cargos en los que usted estuvo, ¿cómo lo definiría usted a él? Primero, yo lo debo corregir al senador, yo todos los cargos que he tenido han sido por la voluntad popular. Primero, he sido intendente de Trancas, y él me pidió que venga a presidir la Caja Popular, pero yo he sido elegido intendente por la voluntad popular, y yo he venido a colaborar con el gobierno de Alperov. Segundo, yo he sido elegido por el este tucumano como primer legislador, él me pidió que me haga cargo del Ministerio del Interior, es decir, he sido elegido por la voluntad popular. Y luego cuando me necesitaron, fui primer diputado nacional, he sido elegido por la voluntad de todos los tucumanos, sin embargo fui a colaborar en el Ministerio del Interior. Bajo ningún punto de vista fui un funcionario puesto a dedo, siempre he sido elegido por la voluntad popular, y como hombre de la democracia voy a seguir por ese camino. ¿Cómo lo define a él al senador? Bueno, creo que está faltando la verdad. ¿Pero como político, como persona, como funcionario? No, no lo quiero definir. Ya está, etapa superada, viene otra etapa en la provincia de Tucumán. Bueno, escuchamos al vicegobernador a cargo del Ejecutivo ayer, hoy viajando a Buenos Aires, y hoy está a cargo del Poder Ejecutivo, el vicepresidente segundo de la legislatura, Ariel García, y está a cargo de la legislatura el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Caponio. Así es. Que es como sigue la línea sucesoria, como marca nuestra constitución. Claro. Él escuchábamos a Gualdo Jaldo, que dejó varias frases. Dijo, mira, entre otras cuestiones dijo, Alperovich debería haber intentado luchar, volver a ser gobernador por el PJ, que fue el partido que le permitió gobernar 12 años. No es el primer dirigente que el PJ le da tanto y después se van por otro espacio. No conversó con él hace tiempo, y después detalló uno por uno los cargos que tuvo en el Poder Ejecutivo, mientras fue gobernador Alperovich, y dijo que en realidad él fue electo por el pueblo y que los cargos que ocupó Ejecutivo fue porque se los pidió en ese momento el gobernador, pero que él había sido electo por el pueblo. Claro, claro, como una manera de justificar, por ejemplo, aquella famosa testimonial de diputados, ¿te acordás? Donde Mansur también... Dijo, a mí me eligieron diputado. Yo fui porque me necesitaban en otro lugar. Alperovich me necesitó en el Ejecutivo. Y terminó, cerró diciendo, etapa superada. Así es. Se viene una nueva etapa en el PJ Tucumán. Así es, tal cual. Eso después de que firmara el partido, prácticamente dejar fuera a la presidenta del PJ hasta las elecciones de febrero de la gestión. Exactamente. La dejaron ya prácticamente de licencia hasta... Ya no debería ocupar nunca más su cargo presidente del PJ porque... Por lo menos hasta, no sé si nunca más, por lo menos hasta febrero. No, no, claro, por lo menos hasta que se elijan las nuevas autoridades, ¿no? Porque hay elecciones en febrero y, bueno, ella va a estar de licencia en ese momento. Bueno, ya tenemos acá en la redacción de la Gaceta al primero de nuestros invitados de hoy, al legislador Julio Silman. Buen día, legislador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Y vamos a empezar hablando de... Le comentaba yo antes de empezar la charla por el tema de seguridad. Usted preside la Comisión de Seguimiento de Emergencia en Seguridad de la Legislatura. Pero, bueno, estas declaraciones de todo lo que está pasando en el PJ y demás, vamos a modificar el eje del comienzo de la charla. ¿Qué opina de esto que dijo el vicegobernador? Bueno, yo creo que cuando llegan puntos de inflexión y se agotan los consensos, el gran ordenador es la democracia y la voluntad popular. Así que, creo yo que se llegaron a los puntos de inflexión que estamos viendo en un contexto muy difícil para Tucumán y para el país. Así que, bueno, en buena hora que cuando vengan las elecciones se ordene esta situación de conducción con respecto a lo que es la provincia y lo que el tucumano y el argentino esperan. ¿Se refiere a elecciones provinciales, elecciones del PJ? Elecciones provinciales. Bien. ¿Existe la posibilidad, según su opinión, según su lectura política, de que transcurridos los meses en algún momento se puedan llegar a sentar a negociar José Perovich, Juan Manzur, Jaldo, y que no se produzca hasta, bueno, que ya se está produciendo, pero que no se profundice más aún esta división dentro del PJ? Bueno, ellos han sido compañeros de trabajo hasta hace muy poquito tiempo, o sea, y diálogo tiene que ver con todo el mundo. Yo creo que estamos en el siglo XXI con todos los problemas que hay, lo peor que podemos tener es no conversar. Si se habla con todos los sectores, si dentro de la pluralidad hoy está gobernando, hoy el gobernador de la provincia es un radical, que este Ariel García, yo siento que celebro la pluralidad y la posibilidad de diálogo, ¿no? Claro. Usted fue uno de los tres legisladores que ayer estuvieron en una reunión que hizo el senador Alperovich en su vivienda, donde habló de este lanzamiento de su candidatura y demás. Paralelamente, desde la conducción de la legislatura, se habían tomado una serie de medidas donde se cortaron contratos, se sacó de la estructura de la legislatura personas afines a este espacio político que lidera Alperovich. ¿Lo afectó eso usted también? Mire, a ver, si se toma una medida en forma ordenada para achicar al Estado producto de una decisión de implosión de necesidad para canalizar los efectos hacia la gente que necesita, bueno, se puede conversar. Ahora, si es una casa de bruja por una persecución, por un pensamiento, mientras hoy tenemos un Estado de gobernador, este Ariel García, creo yo que no lo comparto, ¿no? Soy muy respetuoso de las autoridades provinciales, pero no lo comparto. Y política partidariamente, que si me permite una opinión, es gente que yo vi en la Plaza de Yrigoyen defendiendo el voto de Mansur Jaldo, bueno, hoy están quedando sin trabajo. ¿Lo afecta directamente a usted esta desvinculación de estas personas? Me refiero a personas quizás que trabajaban cerca suyo. Usted me pregunta, todas las personas han estado a la par de uno y están a la par de uno con respecto a la problemática de Tucumán y política partidariamente de toda la vida. Si me afecta, sí me afecta. Pero contratos a usted directamente, a su personal, a usted como legislador, no le cortaron hasta acá, no le tomaron represalias directas. No tengo novedades al respecto. No tiene novedades, está bien. ¿Y cómo toma esta situación? ¿Lo sorprendió de que haya ese tipo de situación, este corte allí, ayer esta decisión de quitarle la custodia al gobernador, al senador, perdón? Yo repito, si es una medida organizada para que haya más efectivo en la calle, que hace falta, etcétera, le diría que estoy de acuerdo. Ahora, si es una persecución por un pensamiento diferente, no lo comparto. ¿Y qué cree usted que es? ¿Es una persecución? Y bueno, las conclusiones las tenemos que sacar ahora. Si esto es algo espamódico, producto de posiciones políticas, yo creo que es una decisión introspectiva, no es una decisión pensada. De hecho, usted era autoridad de la Cámara y ante un rumor que corrió en algún momento respecto de que usted no habría estado 100% acompañando en las elecciones al vicegobernador, lo sacaron de la mesa de conducción. Bueno, la verdad que me tocó subrogarlo al doctor Juan Mansur y al contador Osvaldo Jaldo, y lo hice con el mayor de los compromisos, yo mi posición política es la que tuve siempre y estoy donde siempre estuve. Ahora, cuando el vicegobernador tomó la decisión, a mí me dijo, Julio, es una decisión política, nos dimos un abrazo y le tengo que decir que tengo la mejor de las relaciones. ¿Tiene diálogo con el vicegobernador? Sí, 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 muy buen diálogo. ¿Y va a continuar en el bloque oficialista? Mire, mi decisión es apoyar al gobierno, es que le vaya muy bien, ojalá y Dios quiera que los aportes que se hacen lo puedan considerar para el bien de Tucumán. Yo hasta hoy pertenezco al bloque e intento aportar lo mejor para que a Tucumán le vaya bien. Eso le puedo decir hasta hoy, Indaleche. Ayer, bueno, en los últimos días, en algún momento, en esta ola de rumores que hay, se mencionó, si bien el senador no quiere decir quién podría ser su compañero de fórmula, se menciona que usted podría ser una de esas personas elegidas por el senador. ¿Hablaron de esa posibilidad? No, no. ¿No hablaron de esa posibilidad o no va a ser usted? No, no, no hablé de esa posibilidad, la verdad que estoy enfocado en otras cosas, pero estar pensando en eso ahora. ¿Qué posibilidades hay, hipotéticamente, de competir al PJ en unas provinciales por fuera? ¿Es algo, una quimera? ¿Es posible? ¿Hay posibilidades de vencer al aparato oficial por afuera? Mire, la verdad que hoy una de las vocaciones que uno tiene en cuanto a la democracia es el arte de persuadir y el arte de acercar un proyecto. Hay que ver cuáles son los proyectos que tiene cada una de las estructuras de cara al gobierno que viene. Hay que escucharlos a todos. Y la gente hoy, hoy, hacer esta nota hace unos años atrás era impensado en forma online. Hoy el mundo te entra en una mano. Hoy el impacto que puede llegar una expresión a cada hogar, a cada casa, hoy la gente no se la lleva de las narices. Hoy la gente va a evaluar propuestas, va a abrir la heladera, va a ver sus hijos y tiene que pensar en el presente y en el futuro. Así que siento que lo valioso que tiene hoy la comunicación, hoy va a ser muy bueno para que la gente elija mejor. Entonces tiene que elegir propuestas, tiene que elegir proyectos. El proyecto del Tucumán que quiere, el proyecto del país que quiere. Ahora sí lo llevo, legislador, un poco al trabajo de la Comisión de Seguimiento en Seguridad. Un problema hoy quizás que encabeza las preocupaciones de los tucumanos. ¿Cómo observa usted esta situación y qué cree que se podría hacer? ¿Qué cree que se hizo desde la Comisión o que se podría hacer a nivel institucional del Estado para mejorar en este aspecto? Bueno, coincido plenamente. Se está pasando un muy mal momento con respecto a la seguridad de la provincia y el país. Siempre se puede estar peor, lamentablemente, pero Tucumán no está bien. Se pueden hacer muchas cosas. Hay cosas que necesitan mucha inversión financiera y hay otras que necesitan decisión política. Yo en lo personal, primero el causal, el mayor causal es la exclusión social. Y la exclusión social lleva a la pobreza, a la extrema necesidad. Lleva al tema de que la droga está penetrando a cada extremo de nuestra provincia. Lleva a que hoy no tenemos un mapa del delito para que lo poco que tenemos sea eficiente en la acción con respecto a poder tener prevención y acciones firmes, implacables, que se cumpla la ley. La legislatura dio herramientas y los tres poderes del Estado tienen su responsabilidad para poder hacerlas cumplir. Ahora, siempre hay mayores leyes que se pueden hacer. Yo creo que hay que hacerlas cumplir a las que están. ¿Usted cree que se dieron las herramientas? También la legisladora Córdoba, hablábamos hace poco con ella, y ella dijo al aire, dijo, no quiero más comisiones. Dijo, no quiero más comisiones. Yo creo que nosotros hicimos que ya es momento que se hagan las cosas. ¿A usted le queda esa sensación también? Yo creo que, a ver, la lógica. Hoy hace falta más personal policía, sí hace falta más personal. Somos la provincia que menos personal tenemos por cantidad de habitantes. Pero necesitamos personas profesionalizadas, capacitadas y bien equipadas, con chalecos bien, con bien formadas, con las armas en condiciones, y el mapa del delito y un sistema de cámaras integradas para que puedan responder en la prevención y en la acción. Hoy no lo tenemos, pero sí podemos obtener acciones. A ver. ¿O por ejemplo? Los municipios. Los municipios hoy, todos han hecho los esfuerzos, tienen que brindar servicios y se ponen en el papel de seguridad porque la gente lo está demandando. Los municipios tienen que estar integrados. Todos tienen cámaras de seguridad, la gran mayoría. Tendría que usar eso la provincia para poder dar mayor respuesta. Los vigías. Hoy no puede haber un vigía en negro, tiene que ser en blanco, están contenidos en la estructura del Estado. No es una idea mía, pero siento y la comparto plenamente, no estoy autorizado, es de un personal policial que me la sugirió. Lo ingresemos a la fuerza. Ya tienen una capacitación, terminemos esa formación y le ingresemos a la fuerza. Mayor erogación no va a significar porque ya está en este contenido en el Estado. ¿Y quién le pagaría a la provincia? Ya le están pagando. Claro, pero le pagan al municipio. Le pagan al municipio. Ya le están pagando. Claro. O sea, y con eso ingresas mil personas más a la fuerza. O sea, sistemas de cámara. Los vigías y de paso, atrás de cada vigía o atrás de cada policía, hay una familia que hoy todos nos enojamos con la policía y la policía por ahí en la conducción necesita estar protegida en su organización, en su equipamiento, en la dirección de la acción. O sea, hay muchas cosas para hacer que más que dinero necesitan la decisión política. ¿Qué opina de los adicionales? Porque tras las muertes de Chico Valentín Villegas se desató una polémica en su ababona porque había más policía haciendo adicionales en su tiempo libre, pero haciendo adicionales, cuidando instituciones privadas, bancos, etcétera, que en las comisarías haciendo prevención. A ver, yo no voy a hacer demagogia. Yo creo que en el tiempo libre y si están los adicionales que se tengan que hacer, que se hagan. Ahora bien, que se transparente, que vaya a la transparencia del Estado, que funcione plenamente, que pase todo el organismo de control y que se vea dónde va cada uno de esos dineros que se recaudan con respecto a un adicional. Es un tiempo libre. Ahora bien, ¿cómo tener más efectivo en la calle? Yo lo acabo de sugerir. Tiene para tener hoy mil personas más con los vigías y solucionamos un gran problema, un gran agujero negro que tiene la provincia, que los intendentes han hecho un gran esfuerzo. Hoy podemos tener una solución que no es la mayor erogación, sino hay una decisión política que hay que tomar, incorporarlos, para poder que brinden y dejan de estar en negro. Vamos a tener una desgracia que va a ser irreparable. Tenemos que tomar una decisión de incorporarlo, capacitarlo, terminar de capacitarlo, porque hay personal que están muy bien formados. Y de ahí incorporarlos, usar las cámaras, el mapa del delito para eficientizar lo que ya tenemos, y son acciones que no necesitan mayores... A ver, la semana pasada han detenido tres policías porque no han ingresado una denuncia al Poder Judicial. ¿Qué le han informado ustedes? Sí. ¿Qué necesitan? ¿Dinero para hacer una denuncia online? O sea que inmediatamente... Claro, un sistema donde esté todo directamente coordinado y informatizado. El fiscal... Y de ahí tenés estadísticas... Y es inmediato. Es inmediato. A la medida que lo esté encargando, está entrando a la fiscalía. Y es inmediato. A ver, y estamos hablando del capítulo policial, también el tema judicial. Tucumán no puede tener ocho fiscales, nueve fiscales en casa. Un fiscal cada 20.000 habitantes. Seguro, seguro. Nosotros necesitamos 100 fiscales que estén actuando, que estén... Bueno, las comisarías, hay un avescorpus que no tiene que haber un preso en la comisaría. Tenemos mil. Tal cual, tal cual. O sea, hay edificios del Estado que pueden estar ahí. Necesitamos... También es cierto, la mea culpa y las cosas que podemos hacer desde la provincia, pero también es cierto que nuestro gran papá, que es la Nación, tuvo acciones en las provincias de la Vuelta. Con cárceles federales en Jujuy, en Salta, Santiago. Cientos de móviles, cámaras. Estaba viendo que 600 cámaras de seguridad para Jujuy, 500 móviles. Tucumán no llegó a una munición. Ahora, por último, legislador, usted que es un hombre que conoce mucho el Este, ¿a qué se debe, tiene que haber algún motivo, alguna explicación que se entienda por qué Alderetes, la banda, inclusive algunas zonas de Leales, concentró tanto movimiento delictivo, tantas bandas delictivas los últimos años? ¿Usted a qué lo atribuye? Yo atribuyo a la exclusión social, es lo principal que dije. Y para mí el causal fundamental, y es el caldo de cultivo y una salida laboral para mucha gente el tema de lo que es el tema de la droga. Ahora bien, el narcomenudeo está en el medio de la federal y la provincia. Alguien se tiene que hacer cargo. Se hizo un convenio entre Alderete y la justicia federal con respecto a urnas de denuncias anónimas, que esas urnas las abre un fiscal federal y tiene acciones y se abren causas. Esas urnas tendrían que estar en cada comuna, en cada municipio, en cada circuito de la capital, en cada lugar donde va gente y cuando sienta la necesidad de expresarse, poner esa denuncia anónima. Y eso no hace falta plata, hace falta decisión de hacerlo. También, ¿dónde ponemos todos los detenidos del narcomenudeo? Sí, también. Sí, sí, otro problema. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, charlábamos con el legislador Julio Silman, un poco de seguridad. Él preside la Comisión de Seguimiento de la Emergencia de Seguridad en la que se encuentra Tucumán y también un poco de política teniendo en cuenta las novedades que hay respecto de esto que sucedió en el PJ, lo que está pasando en el oficialismo con este anuncio del senador Alperovich de que va a luchar por regresar a la gobernación el año próximo. Bueno.